Muy buenas a todos, Nakamas, y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy SirClock, hoy os traigo un nuevo vídeo de One Piece. Bien, Nakamas, ya visteis seguramente muchos de ustedes lo que puse en el apartado de comunidad acerca de lo que últimamente me cuesta hacer vídeos, el arranque de este año, y lo que este 2019 está suponiendo para mí hecho de hacer vídeos. Y no, no es porque no quiera hacer vídeos ni no tenga la suficiente motivación, sino que simplemente son un cúmulo de cosas que me impiden seguir haciendo tantos vídeos como hacía antes. Y ojo, os lo digo sinceramente, intentaré hacer lo más posible por traeros la cantidad de vídeos que yo siempre he intentado traer al canal, es decir, la medida de dos, tres vídeos semanales, incluso cuatro, todo lo que sea posible. Pero no os garantizo nada, ya a partir de ahora no os voy a garantizar nada, sino que dejaré que fluyan las cosas tal y como tengan que venir. Vamos a empezar con la review del capítulo 1932, y sí, muy tarde, unos cinco días tarde, cuatro días, pero bueno, no pasa nada. En la portada del capítulo vemos a Cesar haciendo unas cartas en busca de trabajo, que bueno, le sirven de poco ya que su saludo antes, que son unas cabras, andan comiéndose todo lo que este está haciendo, así que bastante, bastante nice. Es el resumen perfecto de la vida de este hombre, trabajar para que le anden jodiendo. El capítulo te voy a decir que es muy pero que es muy japonés, y aquí no pueden haber dudas. Inicia en el castillo donde la fiesta continúa sin dar tregua, a lo que Orochi le pide a Komutasaki que se suba al escenario. Esta accede, y sí, vemos que es la misma que quien iniciaba y cerraba los actos, ya es algo confirmado. La canción que recito como bien dicen es una canción que no es que sea necesario tener formalidades, por así decirlo. Pero aquí, lo que me ha dejado parado es lo que comentan, y es que dicen lo siguiente. Me pregunto por qué Komutasaki siempre se sube al escenario, se pone siempre una máscara. Estas palabras son para tener en cuenta, y más a medida que avanzan las cosas como es en este capítulo. Pasamos en la habitación en la que se sitúa Robin, en la que le piden que si le sea sincera, su muerte será rápida y eficaz, sin tortura alguna. Pero sin embargo, si está decidido a mentirle, será una tortura agonizante, mientras que a su vez le pregunta que quién es, y cómo ha llegado a este lugar. Robin se le ocurre decir que es el chico de la medianoche, que lo que quiere es ver cómo fluye el dinero en la capital de la flor. Acto seguido, este no cree sus palabras y ordena su detención, algo que es, de inmediato, a atacarla con shurikens hacia ella, pero vemos que es totalmente inútil. Nico Robin ha hecho alarde del uso de su akuma no mi haciendo un doble corporal, pero como bien dicen los ninjas, esta ha de estar cerca. Fuera la artimaña que fuera, la que usara sea un arte ninja o una magia demoníaca, esta ha de estar cerca. Robin reporta la situación, algo que hace alertar a Nami y a su maestra Shinobi, y esta alerta también de la habilidad que poseen los ninjas de Orochi. Así que deben de tener cuidado, mientras que Brook ha de dejar la misión que este trae entre manos, por ir a acudir a la ayuda de Nico Robin. Así que sí, por fin es probable que en este arco veamos a Brook entrar en acción. Mientras que los ninjas ya están en búsqueda de Robin con la orden de no alertar las cosas en ningún momento. De repente, Robin llega al banquete, mientras se dirige al lugar. De repente, Robin llega al banquete, mientras se dirige para irse del lugar. Pero Orochi le pide que se pare y hable con él un momento. Pero Robin nos dice una verdad como un templo. De continuación, esta sabe que a pesar de las dificultades, tiene una misión pendiente. Aunque sea difícil de realizar, ya sabemos cómo es Robin. Robin, y ya sabemos que esta es por inteligencia, nadie le gana. Y en este caso intenta hacer alarde de ir ganándose al Shogun poquito a poco. Mientras le dice que tiene de tantas cosas de las que hablar. A lo que Orochi le dice que si quiere ser su esposa legal. Algo que bueno, como Urosaki, y sus intereses que tenga, no le hace mucha gracia. Que se pone un tanto enfadada haciendo pucheros a Orochi. Pero avisan de lo que esta mujer hace a espaldas. Algo que siempre es perdonado debido a su belleza. Inmediatamente Robin se percata de la presencia de ninjas en la sala. A lo que decide taparse el rostro mientras le preguntan si le ocurre algo. Algo que Robin desmiente. Robin va directo a sus intereses. Y le cuestiona algo frío y directo. ¿Me puedes hablar de Onigashima? Una pregunta que Orochi no responde. Al no entender el porqué de preguntarlo en este mismo momento. Mientras que Murasaki se posa encima de Orochi. Algo que no parece darle envidia debido a que mencionan nuevamente lo que hace a espaldas. Pero como bien dice a Orochi, le da igual. Puesto a que está enamorado de esta. Así que esto es lo de menos. Mientras que mencionan que como es prostituta, como Murasaki es proveniente de los barrios de Kyoshiro. Mientras que este le dice que hay que tratar a las personas como son. Ya que son como flores. Ya que él no era agua limpia. Y que por ende no será capaz de hacer florecer a una mujer como ella. Comienza a hablar sobre la situación que se ha dado en la capital. En la que Kyoshiro le tachan de débil por no ir directo al grano a la hora de acabar con enemigos. En vez de andarse con tanto rodeo. Algo que Orochi le recrimina. Y comienza a hablar de lo que más que hablar ha dado en este capítulo. Y es la forma de ser de este mismo. De Orochi y sus pensamientos acerca de todo lo que está por ocurrir. Y de ser el único que piensa así. Curioso, ¿verdad? Orochi piensa y empieza la tertulia de advertencia a todos. Por la situación que se vive. O sea ser. El caso de la familia Oden. Y todo esto. Orochi cree firmemente en la profecía de la venganza que Toki recitó para cuando pasaran 20 años. Algo que causa risa entre todos e incredibilidad. Sin duda al Kundal no trachan como si fuera un loco al tratar de hablar de ello. Tras esto nos enteramos que Kinemon es un miembro de las vainas rojas. Más que el propio miembro era el propio líder. De que este grupo poseía una absurda fuerza. Así que había que tener muchísimo cuidado. De hecho, algunos ya no recuerdan ni cómo era. Pero Orochi lo recuerda a la perfección y cree firmemente en la que la profecía sí o sí se va a cumplir. Que el clan se levantará de sus tumbas y es algo que está al porvenir. De que está haciendo las preparaciones necesarias. Como bien cree, él dice que el Yogosuna como Jack fueron atacados. Y que el dueño de Showa como el Ronin son dirigidos por Kinemon. Algo que entre algunos que están aquí causa risa. Porque si creen que el clan Kosuke está bajo tierra es gracias a Kaido. Pero lo único que parece no reírse de la situación y que la apoya es Kiyoshiro. Quien menciona que si es necesario si está vivo solo basta con matarlo. Algo que Orochi le aplaude. Pero, como bien dice, Momonosuke anda vivo. Ya que su cuerpo no fue recuperado y la sangre del clan sigue viva. La incredibilidad crece por momentos. Y Robin se percata de ello. Que es el único que cree en la profecía pero los demás no creen ninguno en absoluto. A continuación alguien se ríe pero esta risa ya nos resulta muy familiar. Sí. Estamos hablando de Otoko. Que se ríe de la situación y hace que el Kaos llegue al castillo. Ya que el deseo de este es matarle. Y sí. Está muy enfadado por la situación vivida ya que esto es una ofensa para él. Pero como él dice. Él venció a Oden. Inmediatamente va a atacarle. Pero detenido por Komurasaki. Pesa que no se fiende esta. Es como menciona ya que solo es una niña. Y pide que sea perdonada. Pero es inútil. Más cuando Komurasaki le mete una hostia que es capaz de tumbar a Orochi. Enfadado este, debido a lo que es esto. Se transforma en el poder que este posee. La hidra. Pero sin embargo Komurasaki se postra sin temor alguno. Robin toma a Otoko para escapar. Pero su camino es perseguida tanto por ninjas como que le está esperando también Kyoshiro en mitad de camino. A mí hay dos cosas en especial que en este capítulo y los comentarios y demás me han hecho resaltar. Hay gente que se queja de la actitud, de la forma de ser de Orochi. Del Shogun. Yo realmente, yo creo que esto es lo que caracteriza que este personaje sea único. No destaca en su diseño. Obviamente es un diseño que todo el mundo tiene pensado que el Shogun fuera a ser un diseño de la hostia. Y Oda nos defraudó. Porque obviamente yo creo que lo hace por lo mismo. Por las gracias, por todo. Pero yo creo que en algo tiene que compensarle. Y es en la forma de ser. Yo creo que si este piensa así, es porque no es mal villano. Al contrario, yo creo que va a ser un villano muy bueno. Un villano que en este arco es importante tener un enemigo así. Es que si no, no tendría sentido que tantas cosas siguieran presentes a ver después de 20 años. O sea, sé. Si por ejemplo fuera un villano como Jodie Jones. En plan que le suba a los cojones todo y que no tiene ni razón ni ser. Estaríamos hablando de que, oye, es una mierda. Pero es Orochi. Tiene presente algo desde hace 20 años. O sea, sé. Es algo increíble. O villano a mí me gusta. No sé por qué. Muchos ya se estáis quejando de esto. La otra cosa es lo que... Como Urasaki dice al final del capítulo. Que ella es hija de un samurái. O sea, sé. Hermana de Momonosuke o no hermana de Momonosuke. Empieza las teorías sobre esto y es normal. Las cosas empiezan a decandarse porque obviamente sí sea hermana de Momonosuke. Es algo que tiene toda la pinta. Pero no nos podemos dejar llevar por todo esto. Pueden ser muchísimas cosas. Es decir, pueden ser muchísimas cosas que están por delante. Pero las posibilidades más grandes son que sea hija de Oden. Hija del clan Kozuki. Nada más, Nakamas. Espero que os haya gustado esta review. Y siento que de vez en cuando, bueno, me sea lento al hablar y vi esas cosas. Suscribíos a mi canal, que no os cuesta a nadie nada más, Nakamas. Un gran saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas. Y yo seré el rey de los piratas. Que no os quedo duda.